México obtuvo 7 preseas en total este domingo en Lima 2019, sin embargo, cayó al tercer lugar del medallero al ser superado por Brasil en la cosecha de metales dorados. El único oro del día lo hizo el quinteto de gimnasia rítmica, ahora en la prueba de conjuntos 5 pelotas. Es la segunda vez que las mexicanas se suben a lo más alto del podio luego de ganar el All-Around. Karen Villanueva, Ana Galindo, Milden Maldonado, Adrián Hernández y Brittany Sainz competirán nuevamente este lunes en los aros y mazzas. Por su parte, en los clavados llegaron un par de platas con Juan Celaya en el trampolín 3 metros y con la dupla Orozco Agundez en los 10 metros sincronizados. Mientras que el canotaje y ciclismo de pista aportaron un par de bronces cada uno para finalizar la cosecha dominical. Finalmente, el Trisub-22 venció 2-0 a Ecuador y avanzó como líder de grupo en el fútbol Barónil y enfrentará este miércoles a Honduras buscando su pase a la final.